La Academia de Baile de Isad Cruz, la Cerneta, cuyas instalaciones están en la sede de UGT, ofrecerá clases de cante. Ya está abierto el plazo de inscripción para estos cursos que impartirá un profesor titulado. La Academia de la Cerneta, de reciente apertura, amplía su habitual oferta formativa de baile al cante. Se abre plazo para inscribirse a clases de canto impartidas por un profesor titulado. Estamos ahora mismo en el proyecto, no vamos a empezar dentro de muy poquito a dar clases de canto, expresión corporal, técnica vocal, respiración, de todo tipo de música, aunque no va a ser solamente flamenco, sino va a ser todo tipo de música. Las inscripciones ahora mismo son gratuitas, las inscripciones. El precio mensual va a ser unos 25, de 25 a 30 euros, según los alumnos que hayan en la clase. Serán los sábados por la tarde, dos horas semanales, y nada, estamos esperando que haya gente ya para empezar en este mes mismo. El número de alumnos por clase será reducido y pueden apuntarse principiantes a este curso. Cualquier persona puede venir desde que no tenga nivel ninguno y se va a intentar ayudar a la gente a formarse en el canto.